Fin de semana de maletas, coche y carretera tras las vacaciones de agosto. La fluidez en la circulación ha sido la protagonista de esta operación retorno en la que tráfico había previsto cuatro millones de desplazamientos. Desde las 15 horas del viernes pasado, cuando arrancó el dispositivo especial de la DGT, hasta las 20 horas del domingo, 12 personas han perdido la vida en el asfalto en 11 accidentes, en los que además han resultado heridas de gravedad ocho y otras cinco de carácter leve. Con tráfico fluido a las entradas de Madrid y Barcelona durante toda la tarde del domingo, la DGT solo informaba a las 20 horas de apenas dos kilómetros de tráfico lento en la Nacional 340 a la altura del Vendrel en Tarragona, de pequeños atascos en Valencia en la V21 y la V31, en algún punto de Alicante y de tráfico intenso a la altura de Puerto Real en Cádiz. Las retenciones en ningún caso han superado los seis kilómetros en toda la red viaria en torno a esa hora. Esta medianoche concluye el último dispositivo especial de tráfico del verano, cuyo balance de siniestralidad se conocerá en los próximos días.